Hoy 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 Bien Bien Están los perritos Estoy haciendo oficio ¿Qué? 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 ¿Qué está diciendo? Vaya ¿Vue ni a dormir iba o qué? No, si está ahí en oficio Oficio dice Ay, miren ahí están los perritos Siempre son seis Uno, dos, no, seis son Ah Son tres blanquitos así pachaditos con negro Cuatro Y tres grises Tres, dos grises Está este cinco y firpo Y Los negros Está ellas Está la mariposa, la perla La La nieve Ajá No hombre, ella les puso un nombre a Doña Esperanza No, así es ¿Cómo que no? Y miren, solo la escucharon a usted y están llorando Ve Pues ¿Cómo que yo soy chucha? ¿Cómo que yo soy chucha? Dice Ahí están los perritos que va a adoptar Doña Esperanza Porque Porque Sí Miren, ve, se alborotaron cuando escucharon a Doña Esperanza Sí Pase adelante Ay Aquí le traigo unos platanitos para que están coche Bien Bendito Ay no, miren, solo le escucharon a usted y Y Ay bien, como que ya se sale ¿Para que haga sancochado? Ay, que rico, bien maduro y eso Sí, están buenos para que los haga sancochadillo ¿Y su mami qué tal? Ah, por mi mamá esta pregunta Sí ¿Adivine qué? ¿Qué tal? Ahí viene ¿Su mami? Sí, aquí anda No creo ¿Qué se hizo? Venga, aquí están preguntando por usted La hermana Ay, ya viene Ay, ya viene Ay, mi niña Vaya Yo le preguntaba Que quién era Siempre me pregunta Mira por usted Ajá ¿Cómo está? Por la gracia de Dios, tío, qué bien Ay Dios me la bendiga ¿Qué tal? Mira, me da un abrazo Ay, qué lindo Gracias igual Gracias a Dios Sí, pregunta por mi mamá Ahí está ¿Ella es? Sí Está bien joven todavía Todas le dicen así Muy bien Todas le dicen que está joven No, hombre Bien bonita Vaya Vaya, doña Esperanza Hoy tiene que ofrecer los perros Porque los vamos a poner en adopción Ay, mi niña ¿Y a quién se los voy a ofrecer? Aquí el que ve el video Ajá Ajá Y no voy a dejar ni uno y yo Ah Los varones Humillos Vaya, ya no los quiere dar en adopción, doña Esperanza Un blanco y un negro Un blanco y un negro Un millo Firpo Y aquel es turco Turco Y blanco Va y ofrecerlos Va y ofrecerlos todos Venía, mire Ay, si los quieren Va, pues, quiero ya Ya no los... ¿Y por qué ya no los quiere dar? Y no, usted decía que no quería perros, pues No, yo no quiero perros No, pero todo el mundo ya me encariñe Ya se encariñece Ya se encariñece Ya se encariñece Miren, con que la chucha ya me trajo seis Aquellos seis Sí Pero es que... Para que no... No aguanten hambre O que no... No se demoran No, usted se lo llevan, se lo lleven Miren, qué bonito Hoy me pidieron aquí, sí No lo pueden dejarar yo Le digo yo Ay, están jugando, ve Sí Este... ¿Y cuántas hembras son? Ya vio, ya cuántas Yo no he visto ni una Va, ya los vamos... Ya los vamos a poner a que los revise para ver Yo no los conozco Son seis Seis A que los revise ¿Quién? Usted Ay, 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 ay ¿Qué le puedo revisar yo? Qué bonitos Así pequeños Son bonitos Ya grandes Yo digo que hay hembras y varones ¿Y Miguel? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hijo ¿A qué venden perros? Ay ¿A cómo me los voy a pagar? Palomo ¿A cómo los... Se cayó mi mierda ¿En cuánto los vende? Lo voy a vender a... 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 Y yo no los quiero adoptar Dice, ya se encariño Yo no los quiero adoptar ¿Cómo no? ¿Y qué va a hacer con tanto? No, es que los lleven, si yo tengo aquella, aquella, y la mía, la peluda. La bonita. Sí, la bonita. Tan bonitos los cachorros. Qué lindo. Parecen esos que son dalmas también. A saber que sea. Pero, ¿cuáles eligió usted, los blancos o los grises? No, a lo mejor los grises, pero si se los llevan, ni modo, los todos son varones. Ah, entonces ya los revisó. Hoy los vi de los dos son varones. Vaya, ve que ya los revisó. Dos, los dos negros. Porque hasta allá me iban pidiendo. Ve, y aquella encima. Ay, no, es que esa chucha negra no es de Doña Esperanza. Si de ella solo es aquella loca que está ahí, rascándose. Entonces, esta negra se ha venido a refugiar aquí donde Doña Esperanza. Porque no hay quien se la lleve, no porque se vio a quien se la lleve. No, lo que se puede hacer es inyectarla, Miguel. Yo se la regalo. Yo se la regalo. Nosotros tenemos tres perros ahí en la casa. No, pues sí, pero quien se lo quiera regalar, yo se la regalo. ¿La grande? Sí. ¿Y los pequeños? También. No, pero la grande es mentira, ella es que la agarra. Sí, no, esa no la agarra. Sí, mejor hay que buscar a alguien que nos pueda ayudar para ver si las esterilizan a las dos. Ajá, si hay alguien que va a creer a lo que me quiere poner. Pone crece y yo no lo miro. Pero dice ella que la busque a ver cuáles son las hembras, cuáles son los varones. Yo tú vas a ver. Enseñarle, me agarra una, enseñale. Que ella ve. Esto me va a morder él. No, comas el dulce primero. Vaya, y que los revise porque ella dice que va a agarrar dos varones. No, pues sí, pero de estos mire, ve. De la crisis. Dale. Y son varones y dice, no, no. Este es hembra. Hembra. Ay, no, no. Hembra soy yo. Hembra soy yo. Es que si tiene hembra va a un gran refugio de perro. Ah, y tú un varón gris. El varón gris es varón. Ese varón, dice. Y el de en medio. Revisa el de en medio. Levantala para ti. Este varón. Dos varones y una hembra. Dos varones y una hembra. Vaya, hay dos varones. Bien dijo ella. Ah, vale ver los varones gris. Este es donde quiso el varón. Ah, el de en medio, el blanquito es varón. Mira, revisa este de los lados. Y dos varones quizás tiene. También. No, este es hembra. Hembra. Sí, este es hembra. El de en medio. Este es varón. Ajá. Este no sé. Revisala. Es que está bien. Va, entonces tiene dos varones grises y un varón blanquito. Solo falta el último de allá. Revisalo. Sí. Te quieta. Uy, 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 uy. Ay, qué bonita. Ay, tan bonita que mi negra es bien guapa. Miren la recuesta. Ay, mi guapo. Varón. Vaya, lo revise. Entonces doña Esperanza tiene. Y con más de en para ver. Bueno, las patitas se las levanta. Este, vaya. Tiene dos varones blancos y dos varones grises. O sea, cuatro varones. Solo hay dos hembras nada más. Dos hembras, una gris y una blanca. Vaya, ¿qué va a hacer entonces? Ah. Venderlos a cien pesos, dijo ella. Ay, un chuchito grises. Un chuchito grises. Pero ahorita a ella le gustan porque están chiquitos. Ya grande, ya no los quiere, ya. Pero están bien bonitos, mamá. Pero sí, siempre, siempre va a donar acá doña Esperanza. Si alguien quiere, quiere llevarse un perrito. Hay cuatro varones y dos hembritas. Y ahí la que le quede, sí, sí. No, es que no, doña Esperanza con la bonita suficiente va. Sí. Porque la bonita más la negra, que esa no se le va a ir de aquí. Esa va a seguir teniendo más perritos. Ah, pues sí. No, pero se le dio a ver si alguien nos puede ayudar a que. Ajá. A conseguir. Ajá, que alguien. La sterilicen a las dos, a la bonita de ellas, para que ya no tengan perritos. Ajá. A mi chucha. Sí, sí, alguien sabe. Ella no, si ella está por allá. Bye. Entonces, ¿los blancos no les gustan? No, si a mí todos me gustan, pero lo importante es que los lleven. Ajá. Que no vayan a decir, sí, voy a querer y ya en el lado, punto, no se los llevan. Ajá. Hasta cuando ya están grandes, vienen hasta con la pita, no molesten. Ajá. O ya no los regalas. Me regalas. Ah, sí, es que Doña Esperanza no puede estar aquí con un montón de perritos. No. Suficiente con la bonita. Y si se van los grises, que se vayan de todos. Es que ahorita ya quiero porque están chiquitos, ya después grandotes ya, ya no los quiere. Más que el papá de estos perritos es un gran chuchón, como que es caballo. Ah, hermoso es. Sí, grande. Hermoso, sí. Sí, ese es este, ¿cómo se llama? Ay, mira. Bien, no me han dicho el nombre. Ya les puso nombre. Vuelva a repetir los nombres, Doña Esperanza. Son seis nombres, seis perros. No, pero yo no les he puesto a todos. Vale. Cinco y Fly, son estos. Y allá la sombra y... Ya se me olvidó. Dijo mariposa y nieve, dijo. Vaya, son aquellas, aquellas que tienen la patilla guindando. Y aquellas creo que son unas hembras porque ese es el varón, ese. Ese es el varón, mire. Con solo verle la colita es el varón. Con la colita. Ese ve. No. Pues, sí. Si ese es el varón, yo lo puedo señalar. Solo se me ha quedado mariposa, nieve. Firpo dijo, ah. Fly. Fly, no, pero dijo Firpo. Cinco. El blanco de allí. ¿Cinco se llama o Firpo? No, Firpo. Firpo, Firpo, Firpo. El, mire, el nombre del equipo. De la equidad. Ah, bien sabe, mira. Yo pensaba que no sabía. Como mi esposo así le ponía el chucho. Firpo. Ese es el equipo. Ajá, es cierto. Vale, voy a ver si se me quedaron. Mariposa, nieve. Fly. Fly. Firpo. Firpo. Sombra. Cinco. Ah. Cinco. Cinco. Aquí está Firpo. Aquí está Fly. Y cinco. Esto. Y ya ese es, a ver, que es el ejemplo del varón. Y este negro es el varón. A este le puede poner. Turco es aquel blanco. Ah, turco es el otro. Aquel que está parando es turco. Ya ves que te dije. Que en otra vez que vayamos ya le va a poner nombres. ¿Te acordás que te dije? Aquel se llama turco. Pero están bien felices ahí, mire, comiendo. Pues sí, 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 cómo están, mamá. Dios la bendiga por los quinellitos. Hágalos ancochaditos. Sí. Vamos a pasar aquí para seguir platicando con doña Esperanza. Siéntese. Estoy haciendo los quince. Ahí tienen la gallina, ve. Ah, pues sí, miren. Y el gallo. Allí, vayan a ver, allí lo agarró el chucho ese que galanote. ¿A qué? ¿Al gallo? Al gallo y se lo comió. Allí lo cazó. ¿Y cómo han ido a quitar yo? Híjole. Yo le dije, mañana matémoslo. No vinieron. Le comió el gallo, el caballo aquel, el perro grande. Ay, no. Ay, no. Entonces solo le quedó la... La... La gallina. La gallina. Ay, no. Pero a ver, vi que tenía huevos ahí. ¿Ya se los comió usted? No, mire esa chucha. Ay, no. Ayer le quitó el que... Creo que le quitó el que puso. Y no está. Y como usted no se apura a comérselo rápido. Ay, yo no me gusta. Qué hora de gallina. Miren. Ajá. Y ese gallo canta en la madrugada. ¿Es este? Sí. Ah, pero es gallina. No, pues sí, pero enseñéle a su mami. Es gallo. Gallo. Mire. O la vamos a matar. Ah. O la vamos a matar o la van a llevar arriba. Es que miren. Ella está poniendo. Y a las cuatro de la mañana sacude las alas y canta. Y es gallina. Ah, quería saber si es gallo o gallina. Dice que le canta. Mira, está poniendo. Está poniendo. Ah, pues dos en uno. Dos funciones en una. Canta y pone huevos. No, pero yo digo que no es gallina, gallina. Es de los dos lados. Ah. Ni ve, Miguel. Ah, ve. Pero ahí sí procede. No, es que las gallinas pueden cantar también. No, pero el cántico de las gallinas es de otro modo. ¿Y este cómo le hace? Ah. Puro gallo. ¿Qué te parece? Ah. Yo creo que es gallo. No, pero es que gallina. Pero parece gallo. Mira la cola. Que sobo, gallo o galleta. Alguien que se vea de gallinas y de gallo como tiene. Pobrecita. Vaya, oigan el grito. El grito. Está bien gorda. Ah, bien gordita. Y maicillito le da, ¿verdad? Maicillo, maíz, tortilla picada. De tortilla le da. Ah, ya la tiene con toda la base lecha. Sí, para que no se le vaya. Porque mire, el gallo fue zapándose de ahí donde estaba amarrado. Y salió para allí y ya no volvió. El plumero está ahí. El perro dice que se lo comió. Eh, el chuchón quiere decir que tiene hermosos. Animal fello. Puro caballo, ¿eh? Sí. Animal fello. Ay, no, doña Estera. No, hombre, ahí dele unos días más de vida a la gallina. ¿Cuándo la van a llevar? No, si esa cuando usted la quiera hacer, ya la puede. No quiere. A ver qué quiere. No tiene hambre. No, ya le voy a poner. Ay, no. Viera que animalita que me da que hacer un montón. Aquí adentro la tiene. Ay, mira, bien tranquilo. Uy, lo vas a botar. Ahí está, amigos. Si alguien está interesado en adoptar un perrito, pues aquí hay seis opciones, ¿verdad? Que tiene aquí doña Esperanza, ella ya no puede cuidarla, o sea, ya tiene la bonita y más esta perrita negra que se ha venido a refugiar acá donde ella, pues ya es mucha responsabilidad para doña Esperanza, ¿verdad? Mira, todos los botones. Y tú disteando con Luis todavía cargar el perrito. Sí, sí, no, ya consiguió otra. Ya consiguió. Pero ahí están. Ya vimos que son cuatro hembritas, son dos grises. No, no, dos varones, ¿verdad? Dos varones grises. Y dos blancos. Y dos blancos, creo. Y hay dos hembritas, una gris y una blanca. Esta hermosa, creo que la vemos. Este varón, este varoncito. Este va a ser grande. Bien bonito. Bien lindo. Ese varón. Bien lindo. Ya se encariñó, dice doña Esperanza. Porque es tan pequeño, por eso ya grande ya. Bien lindo. Bien lindo. Porque a veces la fuimos a Yara en la montaña ya buscando leña. Sí, nos ha hecho eso el día. Sí, ya hay en leña. Pues, Yara, yo hubiera habido o hubiera buscado leña. Ah, para que la trajeran en el caja. Para que la trajeran, dice. Sí, pero aquí le veo que tiene unos grandes troncos aquí, va. Sí. Para lo grueso. Es que como así los ha partido. Vaya, ¿cás tiene, va? No, sí está lleno. Ah, vaya. Pues, no me voy a decir que le acabo. No, ve, está lleno. Y como yo voy quemando leña. Ajá. Por ratos quemo leña. Y no le voy a decir que no estoy en la cocina. Por lo menos en la tarde. Como un poquito de café. Caliento mi tortilla. Me la como y después. Ajá. Si serán todas así, no, pero yo he tenido cocina de negocio. Y mire, yo no sé por qué tiene un botón que nunca toca. Ajá. Y puede escapar el caja. Sí, Miguel, revisarle ahí si no tiene fuga. Yo lo voy a revisar. Ajá. Porque también puede ser eso, va. Sí, la de en medio, eh. La de en medio, eh. Yo también en día, te no voy a ir, diga. Como una semana. Menos, si hace poquito fue que no la fuimos a traer ahí a la montaña, pues. Mira que se ha reído la gente que ha visto el video ahí. Y cómo llegó Doña Esperanza ahí, dicen. Ay, tío. Yo no voy a otra parte. Y leña ya no se hay allí. Pero yo podía recortar si eso. A lo mejor. Y cuándo iba a pensar eso, yo que me fueran a buscar. Y hasta el otro barón. Ay, señor. Judando, iban a buscarme al barón. No, yo andaba grabando. Y a la vez decía, es que no creo que Doña Esperanza esté aquí. Decía, porque cómo llegó hasta acá. Y mire, la vamos encontrando ahí en medio del monte. Ah, pues allí donde salimos. Allí me dentro siempre. Ajá. Y al llegar al Zapote, ya me despido aquí. Ya digo, buscar chiribisco. A veces los tiro para acá y abajo. Ajá. Y a veces no para acá. Para ir ahí donde salimos. Pues veo que sí ocupa bastante leña. Vamos a hacer algo. Vamos a traer gente que nos ayude a ir a buscar leña ahí para traerle un montón. Ay, ya le hay que gastar dinero ya. No, es para que nos ayude. Eso no es que le vamos a pagar, no. No. Vamos a traer, Miguel. Hola. A youtuber podemos traer. Vamos, que nos vengan a ayudar. Alfredo vamos a ayudar. Alfredo le vamos a decir. Él es todoterreno. Él sí viene. Sí. Ajá. Alfredo Larín. Que nos venga a ayudar ahí a... Alfredo. Es que viene aquí. Ajá. Y así le llenamos aquí de leña para que ande buscando usted. Miren. Es que piense que me cuesta. Allí Dios me dé botana. Mira. Aquí están unas por si va a cocinar algo. Ah, pues, le pongo a sacoche de guineíto. No, para usted. Y lo pongo ahí. ¿Quiere guineíto sacochado? Ah, si me hace el gran favor, pues, ponga para toco. Vamos a hacer café. Dígale que sí, dígale. Café listo. Ajá, dígale que haga. Que haga que café. Sí, aproveche. Ahí hacemos café, mamá. Vaya, pues. Allí está en la caja. Vaya, ya me voy a buscar. Va. Pobrecito. Ahí va a hacer cafecito. Pues, sí. Y aquí donde yo voy, yo no voy a otra parte. Pero vamos a hacer eso. Vamos a ir. Porque me da miedo ir por allá. Primeramente por las culebras. Porque salen unas así, mera. Qué barbaridad. Y me da miedo. Aquí iba. Pero he dejado de ir allí. Porque mira la gran culebra en la calle. Señor Jesús, le dije yo. Imagínese, ¿cómo se... Para que camine esa animada. Y se subió al bordo, ¿ves? Ay, no. Para el bordo arriba, hasta aquí, leña. Ay, quédate, yo me voy. Qué barbaridad. Cuando viene aquí, es en leña. Ah. Ay, Dios mío. Mire. Y como hago, Dios mío. Sin leña. Ajá. Pero es que mire, a veces la... He visto, doña Esperanza, que le han venido a dejar un montón de leña. ¿Quién es el que le viene a dejar leña? Que a veces hay allá afuera o aquí, aquí, ¿ves? Esa me la vino a hacer el muchacho. ¿Verdad que hay alguien que siempre le viene? De abajo. Ajá. Y es que me sacó los palos. Sí, a que a veces tenía bastante. Y me la rajó y me la partió. Aquí tiene leña, mire. Sí, es que hay alguien que siempre le trata. Yo tengo aquellos crezos que están allá. Pero hoy no le... Que eran de la casa antigua. Ajá. Pero vamos a hacer eso. Vamos a traer amigos que nos ayudan para ir ahí, mire, vea. A cortar la leña. A buscar y le traemos. Ay, ujala. Sí. Entonces matamos a la gallina y matamos todo. ¿Qué va a hacer la pobre gallinita? Ah, vaya, ya se va la gallina entonces. ¿De verdad? Sí, ese día. Cuando me encamos. No la voy a matar antes. Pero me va a ayudar a... No la voy a matar antes. Sí, yo la voy a hacer. Usted la va a hacer la sopa. Ay, tan rica que le queda la sopa. O a mí le encontrar la sopa. Yo me veo ni tratar la sopa. Sí. Pero que yo voy a matar un animal y voy a hacer sopa. Y yo me la voy a tomar. Y ahí está la pobre gallinita. Sí. Yo escuché gallina. Con un trozo de leña la tiene ahí. Sí, así vamos a hacer. Este, ya le había mencionado eso a Miguel que vamos a ir a buscar leña ahí donde la encontramos a usted. Ajá. Y como ya sacaron toda la leña. Mire, había una palazón alta de unos palitos tiendercaditos que padecen a los palitos. Ajá. A ver qué palos son. Mire, y lo burlaron y la leña, toda la gente de ahí sacó la leña a ver. Ah. Pero sí, ahí hay bastante leña. Yo no me di cuenta, no, porque había sacado. Porque esa vez que la andábamos buscando a usted, vimos bastante ahí de ese lugar. Y se miraba ahí bastante leña. Ir a pasar el corvo ahí y traerla. Sí. Ajá. Son de árboles caídos. Ya secos. Ajá. Como hay dos cifras que van a estar de aleña y esta joven aleña. ¿Cómo dice? Que se lleven los perros, dice. Sí. ¿Ya no los quiere, ya? Ya. Va, entonces sí los va a dar en adopción. Sí, por eso ya les dije que los voy a regalar. Va. Porque cuando nos regalan, nos regalan. Y a que se mueran de hambre. Ah, va. Y entonces sí, dice, los va a dar en adopción. Bueno. Nos agarró la noche. Y aquí mi mamá lavándole la ropa a Doña Esperanza. Sí, ya se hizo. Ya se hizo tarde acá. Por ahí le estuvo lavando trastes también a Doña Esperanza. ¡Qué oscuro! No se ve nada allá. ¿Qué oscuro? Sí. Allá todavía se ve. Medio, claro. Bueno, amigos. Esperamos que les haya gustado este video. Los invito a que sean pendientes. De los próximos videos. Y nos veremos hasta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!